Vamos a revisar a la princesa Sí, doctor ¿Lista? Sí ¿Qué pasó, doctora? ¿Todo bien? Voy a necesitar que seas muy fuerte ¡Enfermera! Mira, tenemos que hacerte una cesárea de emergencia Tu bebé trae el cordón amarrado al cuello ¡Enfermera! No, 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 ¿qué? No, no, no No, no, no Por favor, doctora Dígame que mi bebé está viva Por favor Tranquila No, bebé Bebé Despierta Despierta No puedes hacerlo, mamá Quiero ver a mi bebé Señor, mi amor Quiero ver a mi bebé Lo siento mucho, pero su bebé falleció Toma Se asfixió con el cordón umbilical No, no ¿Por qué? Dios mío ¿Por qué? Sí Voy a necesitar que me firmen estos papeles de consentimiento para poderles hacer entrega del cuerpo de su bebé Lo siento mucho Lo siento mucho Con permiso Yo soy mi amor Tú me vas también Tengo su bebé para que puedan despedirse Mi sueño siempre fue ser mamá Gracias, mi amor Por darme ese título Aunque no te pude tener en mis brazos Despierta Amor Amor Tenemos que salir adelante Sé que a ella no le gustaría vernos así Somos muy jóvenes Somos muy jóvenes Podemos tener más hijos Y como dice mi mamá Podemos adoptar Hay muchos niños que necesitan amor No Yo no pienso reemplazar a mi hija así como así No, 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 no Yo sé que no Pero mira A ella le gustaría vernos felices Que le diéramos un hermanito Yo sé que ella Desde el cielo Sabe lo mucho que le deseábamos Solamente Dios sabe por qué hace las cosas Dios Dios, Dios, siempre Dios ¿Y dónde estaba él? Dime cuándo más los necesitábamos ¿Dónde? ¿Por qué nos castigó así? ¿Por qué? Dime por qué Luego de tanto pensar si querer adoptar o no Al fin decidimos hacerlo Después de dos años de espera para poder adoptarte Por fin serás nuestra hija Bienvenida a nuestra vida, mi niña Bienvenida a tu casa, princesa Gracias, Josuani Si quieres Puedes decirme, mamá Solo si tú quieres Está bien Mamá Bueno Ve a lavarte las manos para que comamos Hoy llega la mamá de Gustavo Queremos que conozcas a tu abuelita ¿Sí? Sí Perdón esto, a ver Déjalo aquí Diga Perdón, mi amor Tengo una llamada Contesto Sí Sí Sí, bueno Estoy aquí Hola Ya, ya quiero conocer a la niña que adoptaron Nelly Ven a conocer a tu abuelita Abuelita Hola Ay, no, 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 no Por favor, repírate No me toques ¿De dónde sacaron a esta escuincla? Mamá, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué te comportas así? La verdad es que esto fue lo que adoptaron Princesa, ve arriba a tu cuarto Hay muchos juguetes para que juegues ¿Sí? Ven Cuidado Pobre ¿Es verdad que esto fue lo que adoptaron? ¿Que no había algo mejor? Hubiera escogido a una niña Una niña blanca Como tú, Josuani ¿Qué te pasa? ¿Por qué te expresas así de ella? Tú más que nadie Viste cómo sufrimos Gustavo y yo Con el fallecimiento de nuestra hija Mamá Si tú misma nos alentaste a hacerlo ¿Y ahora por qué desprecias a Nelly? Ay, bueno, ya ¡Basta! Sí Yo fui La que les dije que adoptaron una niña Pero no hay una niña de ese color Capesito Por favor En ese caso hubieran adoptado un perro de la calle Ay, mamá, ya basta ¿Por qué te comportas así? Mira, Gustavo La hija de tu hermana Es blanca Blanca Muelita Hermosa Y esta niña más bien parece Un changuito ¡No! No le voy a permitir que se esté expresando así de mi hija, ¿oyó? ¡Tú te callas! Esto lo hago por mi hijo No por ti, estúpida Hijo Por favor Quiero que pienses muy bien las cosas Todavía están a tiempo Pueden regresar a esa niña Y escoger una niña No sé Que sea de un color menos Capé Esa niña Cuando crezca Con ese color de piel No va a ser de nada Yo no eduqué a un hijo Para que criara hijos Líneas ¿Sabes qué, mamá? No pienso discutir en frente de mi familia Así que vamos para afuera Pero, hijo Por favor Entiéndeme Tranquila, mami Ya no llores Mira Ahora soy Blanquita Ahora sí mi abuelita me va a querer Ay, no, mi niña No importa del color que seas Yo sí te quiero Aunque no hayas salido de mi vientre Te voy a proteger con mi vida No voy a dejar que nadie te lastime ¿Ok? Recuerda Tú eres noble Inteligente Y hermosa Por sobre todas las cosas Soy noble Inteligente Y hermosa Muchas felicidades, hija Ya eres toda una mujercita Gracias, papá Te ves preciosa, hijada Ay, mi niña Como toda una princesa Pero vamos a... Pero ya vámonos Vámonos al templo A ver, te ayudo Con cuidado ¿A dónde van sin mí? ¿Y dónde está la quinceañera color carbón? Basta, mamá No voy a permitir que arruines la fiesta de mi hija Ay, en primer lugar No es tu hija ¿Eh? Y mira Le traje regalitos Reina Te traje esto Para que te los comas Changuita Gracias por venir, abuelita Ay, no, no, no Mejor así de lejecitos Para que no arruines mi vestido ¿Pero cómo puedes ser tan cruel con su nieta Al día de sus quince años? Madrina, no te preocupes Yo sé que mi abuelita me quiere Aunque me trate así Pero yo... Yo la quiero mucho No tienes por qué tratarla así Nelly no te ha hecho nada No me voy a permitir que la sigas discriminando Solo por su color de piel Ay, ya, ya, ya No seas exagerada, abuelita Yo solamente la trato como lo que es Una recogida Pero... ¡Vivora! Ojalá Dios no te castigue por lo que acabas de decir Mira Ven Deja de ladrar Escúchame bien No me vuelvas a hablar y a jalonear de esa manera De mí no vas a estar hablando Ay, bueno, ya Tómanos una foto Pero rapidito Allá Ay, no, no, no Tú no Solo nosotros tres ¿Qué te pasa? Creo que no fue buena idea invitarte Creí que después de tantos años ibas a cambiar Pero ya veo que no, mamá Ay, ya Por favor Dejemos de tanto drama Y vamos a divertirnos Estamos en una fiesta No, una celebración de fiesta Quiero que te largas inmediatamente de mi casa ¡Lárgate! ¿Qué? Si no quieres que me olvide que eres mi madre Gustavo A mí No me vas a poner Detrás de esta escuencla mucosa Yo soy tu madre Te guí la vida Así que a mí No me vas a correr de ninguna parte ¿Por qué? Pues si él no lo hace Yo sí Ven acá No, yo no soy feliz Abuelita ¿Por qué no me quieres? Yo sé que No me quieres porque no soy La nieta blanca que siempre quisiste tener Pero Deja de mostrar que puedes ser Que es orgullosa de mí Como le estás a mi prima por ser güera Yo daré mi vida Porque te quiero mucho Papá, no sé ¿Abuelita? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Abuelita? ¿Mamá, qué pasa? ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Judy! ¡Habla de la marcha, mamá! ¡Mi amor, déjame agua! ¡Mamá! ¡Voy por el sol! ¡Mamá! ¡Voy por el sol! ¡Mamá, por favor! ¡Abuelita! ¡Judy! ¡Mamá! ¡Mamá! Mamá ¿Cómo te sientes? Hijo Me siento un poco débil y mareada Es normal Tus plaquetas están bajas Te tuvieron que hacer una transfusión de sangre Yo no pude donarte ¿Cómo? ¿Y entonces quién lo hizo? Yo, abuelita Nuestra sangre es compatible ¿Tú? ¿Tú? Tú me salvaste la vida Sí Yo sé que tú no me quieres por ser morenita Y por eso me desprecias Pero Yo te quiero mucho Y quiero que vivas Muchos años más Ven Ven, mi niña Acércate Nelly Quiero pedirte perdón Quiero decirte que Muchas gracias Porque A pesar de Todo el daño que te he hecho Tú me diste una segunda oportunidad de vida Perdóname, mi niña Gustavo Yo soy Por favor Perdonenme Perdonenme por todo el daño que les he hecho Les prometo que de ahora en adelante Todo será diferente Voy a A poner todo de mi parte Para Para no hacer daño jamás Hermosa Tú llegaste a esta familia para dar felicidad Solo eso Y para darme una Una gran lección de vida No tengo con qué agradecerte Mi niña Te quiero Gracias Vivimos en una sociedad En la que nos inculcaron Que las personas de piel morena Son diferentes Inferiores a los de tez clara Yo pensaba de esa forma Pero estaba muy equivocada Todos somos iguales Ante los ojos de Dios Y eso No lo sabía Hasta que mi nieta Me dio una lección Y gracias a ella Sigo viva Te gusta el contenido de Esta es mi historia Mira estos otros videos Suscríbete y activa la campanita Para más contenido diario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!